Aquí estamos en la calle, hoy quiero dar un saludo muy grande a todas las personas viendo este show Y al mejor cantante del mundo, Lucho Jara ¿Tú sabes alguna canción de Luis Jara? Quiero proponerte una canción Quiero acertidarte aquel amor Amame, amame, amame Elige tu canción, la que mejor te salga Tú puedes brillar o ser un fracasado Dos, uno, ahora Mi chica, te mueves, sensual y sonruajada Lo sabes sin mirar, pero quieres taquillar Luces, bikinis y minis de colores Chica rica, tata, dentro de tu me enganchas Viéndose algo hechizas y matas Y matas Y matas Chile no voy a ser